¡Suscríbete al canal! Hace un año, Adamari le dijo adiós a Telemundo de manera inesperada. Como la conductora estelar de hoy día, un programa que competía con fuerza en el rating contra Despierta América, su salida sorprendió a muchos. Después de pasar por momentos difíciles tras su despido no anticipado, Adamari enfrentó la incertidumbre sobre su futuro profesional. Rumores de posibles ofertas laborales flotaban en el aire, pero nada estaba claro para ella. En medio de esta incertidumbre llegó a considerar vender su casa un lugar de ensueño para ella que le había costado trabajo comprarla. La razón principal era poder seguir costeando la educación de su hija en una escuela exclusiva en Miami, sumado a los gastos básicos como los servicios y mantenimiento de la misma, el carro y la alimentación. Adamari compartió su angustia. Cuando terminé mi contrato con Telemundo, me pregunté si tendría que vender mi casa o reducir gastos. No sabía si encontraría trabajo rápidamente. Aunque amo mi hogar, mi principal preocupación era pagar la educación de mi hija. La educación de Alaya siempre ha sido una prioridad para Adamari y afortunadamente pudo continuar apoyándola gracias a sus esfuerzos, como el lanzamiento de su línea de joyería y nuevos proyectos en la pantalla que generaron ganancias. Sin embargo, es ampliamente conocido que el talento y la dedicación de la chaparrita le han permitido acumular una fortuna considerable a lo largo de los años. Aunque las estimaciones varían, se cree que su patrimonio neto ronda los 5 millones de dólares, provenientes de sus numerosas apariciones en la televisión y la publicación de su libro Viviendo. A pesar de enfrentar innumerables desafíos en su vida, Adamari sigue prosperando tanto en lo personal como en lo laboral. El proverbio que dice, cuando una puerta se cierra, otra se abre, se aplicó a Adamari. Ahora disfruta de dos empleos en Univision liderando programas como ¿Quién caerá? y Desiguales. Aunque su partida de Telemundo fue difícil de asimilar, Adamari maduró en el proceso. Reconoce los golpes, pero también expresa gratitud por las oportunidades pasadas y futuras frente al público. La conductora reflexionó sobre la importancia de la capacidad de reinventarse, destacando que su formación en publicidad le permite mantenerse abierta a cambiar de dirección si las oportunidades en televisión llegaran a escasear para ella. ¿Qué habría hecho usted en la posición de Adamari? ¿Habría vendido su casa o se habría reinventado? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, después de estar en cuidados intensivos, Daniel Bisoño vuelve, pero bajo dos condiciones. Los detalles en el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!